En un bosque conformado por mil eucaliptos sembrados dentro de la ciudad de Sogamoso nace Naturaleza Extrema, una empresa especializada en desarrollar actividades y eventos deportivos al aire libre. Naturaleza Extrema, entonces en este sitio cuenta con diferentes estructuras colgantes llamadas arbolismo, igualmente la pista de entrenamiento físico o llamado crossfit y para emergencias. Es una zona donde todos los adultos y niños pueden interactuar y pueden participar en pruebas de liderazgo, pruebas de equipo y pues realmente todos se van a divertir como niños. Y ante todo protegiendo la naturaleza y con el mensaje nuestro de Naturaleza Extrema es siempre llevar el mensaje de cuidado al medio ambiente y salir de lo cotidiano, salir de la rutina de la ciudad. Estamos dentro de la ciudad pero en una zona 100% natural. Dentro de la ciudad también existen espacios verdes donde uno puede compartir con la naturaleza, donde uno puede interactuar realmente con los padres, con los amigos, con todas las personas que tenga a su alrededor, en su grupo social y saliendo de las rutinas de tecnología y demás. Este sitio que está ubicado dentro de la ciudad de Sogamoso, en el centro de Sogamoso prácticamente, brinda esas garantías. Hacer toda la parte natural en un sitio donde pueden interactuar con animales, pueden jugar aquí con sus padres, con sus amigos y hacer partes extremas o aventuras que llamamos con lo de arbolismo y el muro de escalada que tenemos en nuestras instalaciones. Actualmente existe la tendencia de regresar hacia la naturaleza e interactuar con ella desde una perspectiva renovada y allí surge esta actividad recreativa denominada arbolismo. Arbolismo es una idea que nació en Francia inicialmente y en Colombia ha tenido algo ya de fuerza y en Sogamoso somos los únicos, el único sitio realmente que tiene la estructura de arbolismo. Pues gracias a nuestro bosque que agradecemos mucho estos mil árboles de eucaliptos que tenemos donde hemos instalado unas estructuras colgantes, diferentes estructuras móviles donde los niños desde ocho años en adelante se divierten pasando todas estas estructuras a más o menos dos cincuenta, tres metros de altura y pues que igualmente ven y aprecian la naturaleza como la podemos aprovechar también siempre respetándolo, siempre enseñando esto también a nuestros visitantes es el énfasis de naturaleza extrema, la educación, el respeto y la promoción de lo que es el medio ambiente a todas las personas. En este lugar la naturaleza y en especial los animales juegan un papel muy importante. Son nuestros huéspedes de honor, a ellos los llamamos los huéspedes de honor, realmente ellos son los que hacen que los niños y que los adultos vuelvan a lo que es la naturaleza, a lo que es el campo. Demostramos sobre todo a los niños, a los adultos, a los padres de familia, a la comunidad en general pues que tengan un intercambio, una interactuación con los animales. Los niños siempre, sobre todo con los conejos, son como el animalito que ellos más buscan, o sea por la ternura de un conejito, siempre llegan los niños, que es tan bonito que aprecien el conejito, que para alzarlo, que para consentirlo, que para darles comida, muy bonita la interacción con ellos. Es una aventura muy chévere porque tú puedes a la vez de hacer ejercicio, puedes divertirte mucho y tienes la seguridad y todo para emprender las actividades que poseen las pistas. Bueno, invitados todos, todo el país a que vengan a Boyacá, vengan a Sogamoso, hay un nuevo sitio natural dentro de la ciudad, los invitamos a todos para que nos conozcan, estamos ubicados cerca al Coliseo Cubierto de Sogamoso, estamos solamente a tres horas de la ciudad de Bogotá, muy fácil el acceso, totalmente vías pavimentadas, y pues para que conozcan y participen de esta naturaleza extrema ecoturismo. Gracias por ver el video.